No somos críticos ni cinéfilos, pero nos gusta el cine. Me gusta el cine. Me gusta el cine. Y esta vez el séptimo arte con Mariano Erbitti que nos dice... ¿Qué película? Más allá de que la habías adelantado en el primer bloque. Traje una peli de una directora de cine mujer, Lucía Puenzo. Ella es argentina y la conocemos muchos porque hizo la película que traje hoy que se llama XXI. Ahí va. Ahí es algo que ves con los cromosomas, ¿no? Sí. ¿Humanos? O sea, ¿Y latina o Y? Y. Ah, ok. Entonces sí. Yo en la primera parte del programa dije cero geografía, cero biología. No, yo hice secundario. Si preguntás XXI, preguntás si es Y latina o Y. Pero depende, qué sé yo. No, porque es XXI o... Ahora vamos a hablar, lo vamos a aplicar un poquito porque es complejo. Yo no sé de qué se trata la película todavía. Es complejo, es complejo. ¿Pero no te acordás qué significaba XXI? Sí, el orden de los cromosomas en relación a si sos hombre o mujer. Y bueno, entonces sabés que es Y. Pero yo no sé de qué es el tema de la película. Bueno, no se peleen más, vamos a hablar de la peli. Ché, esta película es una peli del año 2007 de Lucía Puenzo. Ella es escritora, directora y guionista de cine argentino. Ella nació en el 76. Y lo que habla esta película básicamente es del síndrome de Kleinfelter, que como estaban hablando hace un rato, es una cuestión que tiene que ver con el... que no es hereditario, sino que es una cuestión genética que se nace hombre, pero con un cromosoma más. Es una especie de mutación. Claro, porque en realidad el hombre tiene dos cromosomas, digamos, que lo definen. La X y la Y. Y la mujer tiene dos cromosomas X, como decían bien ustedes. Entonces cuando en esta peli, que ahora vamos a hablar un poquito, habla sobre este conflicto, o sea que no sé si es un conflicto, sino que es una situación que se encuentra en una familia y lo desarrolla desde varias temáticas y aborda varios conceptos filosóficos también, que ahora vamos a dar un toque más. Ahí están pasando mi amigo Darío los fotogramas, que... Bueno, un poco lo que se ve ahí es el lugar donde se desarrolla la película, que es en la costa de Uruguay, porque ellos deciden viajar a aislarse, irse a un lugar aislado a la costa de Uruguay. Son de Argentina, la familia. Y la familia está compuesta por el personaje que interpreta Ricardo Darín, Bertuccelli, Bertolucci y Inés Efrón. Claro, una familia no tipo, porque son padre, madre y hija. Exactamente. El título de la película hace referencia al síndrome de Kleinfelter, que también conocido como el síndrome de XXI, es una condición en la que esas personas tienen un cromosoma sexual más de lo que es habitual. Dicho título ha sido catalogado por la UNITASC, que es una organización italiana para personas con este síndrome, como confuso, debido a que, según dicen, los hombres con este síndrome no tienen rasgos físicos femeninos, y el protagonista de la película sí. El síndrome de Kleinfelter se diagnostica en la mayoría de los casos en edad adulta. Cuando es afectado se hace un estudio de fertilidad, por lo que no pueden tener hijos. Eso es una patología que tiene, una consecuencia que tiene. Es una fija, tipo, sí o sí. Sí. Les afecta la fertilidad. Bueno, y el personaje que encarna a Darín es un biólogo marino, en realidad él, que también como que está todo relacionado en el guión. Desde la cuestión narrativa, todo tiene que tener un tipo de relación. Y, bueno, abordan un montón de temáticas por ahí que tienen que ver con la cuestión filosófica, que, por ejemplo, son la búsqueda de la identidad, que la identidad en términos generales es la expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o hacia ciertos grupos, digamos. Y él, no solo en el personaje de Inés Efron, sino también en otros personajes, por ejemplo, en el de Martín Pyrzhansky, que es el hijo del médico, que también es otro personaje que se ve ahí en la película, porque a ella lo que quieren hacer es operarla, los padres, se plantea la posibilidad de operarla y que se defina su identidad de género, digamos. Entonces, eso es lo que plantea la madre del personaje de Inés Efron. El personaje de Darín, que es el padre, lo que quiere en realidad es respetarla a ella y que ella decida. Y ahí entra la cuestión extra del libre albedrío, que es la posibilidad de elegir o poder tener libertad a la hora de decidir, digamos. Que ese es otro concepto filosófico que también aborda la película. Y también se plantean muchas cuestiones, por ejemplo, el cuestionamiento al bien y al mal, que es una cuestión abordada de la filosofía hace mucho, que qué está bien y qué está mal y según qué situación, ¿no? Porque ahí se plantea una discusión entre padre y madre de qué es lo correcto, si estuvo bien aislarse y que ya esté aislada o crezca en un lugar aislado de la sociedad o que crezcan en conjunto con la sociedad. Y bueno, así que aborda muchas problemáticas o muchas cuestiones que tienen que ver con concepciones filosóficas, que está muy bien abordada. Este personaje que estamos viendo ahí, en las imágenes, es un personaje que ya padeció el síndrome de Kleinfelter y él tuvo la posibilidad de hablar con... O sea, el padre de Darín, digamos, un personaje ese, Ricardo Darín, habla con él para que lo ayude a ver de qué manera puede abordar la situación con su hija, ¿no? ¿El chabón lo pasó en la vida real o...? No, no, en la trama. Es todo dentro de la película. Ok, ok. Yo pregunto por las dudas, ¿viste? Sí, sí. No, no, porque se va a hacer posta ha sido interesantísimo. O sea, se va a hacer mucho más rico todavía. Tal cual. Lo que pasa es que la forma de hacer cine que tiene Lucía Puenzo es como que te lo va a... Lo que pasa es que ella es escritora, en realidad. Sí. Ella escribió un montón de novelas en el 2004, antes de que salga esta película, que, por ejemplo, algunas son Huacolda, que después la adaptó también al cine. Bueno, otras esta. Bueno, también hizo Nueve Minutos, La Maldición de Jacinta Pichimabuida, La Furia de la Langosta. O sea, son todas novelas que escribió ella y que se publicaron después. ¿La Maldición? ¿Es un libro La Maldición de Jacinta Pichimabuida? Sí, son todas novelas. Porque es el nombre de un... Jacinta Pichimabuida es el nombre de un personaje ficticio, de una maestra de niños. Es más, había una serie hace muchos años, por los 80 o finales de los... A mí la de Pichimabuida me suena mucho. Es que era una serie, ponerle, infantil, donde era una maestra, Jacinta Pichimabuida, y sus alumnos. Muchos actores que ahora ya son grandes salieron de esa serie. Lucía Puenzo se formó en guión cinematográfico en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, o sea, en la NERC, que es como la escuela de cine que tenemos a nivel nacional, como entran con un promedio, ponerle, de 9, 90, así. Entran pocas personas. Es un corte de Harvard, pero de cine local. Claro, de cine exacto. Y bueno, empezó a hacer... Esta fue su primera película, que tuvo varios reconocimientos y varios premios a nivel mundial. y la premiaron en el Festival de Canes. Bueno, también... El Festival de Canes es muy importante, ¿no? Fue candidato a los Goya y ganó el... el Ariel a la mejor película, a la mejor cinta extranjera. Recibió también... ¿De dónde es el Ariel? ¿Premios Ariel se llaman? Premios Ariel, amigo. A ver si te lo busco. ¿Y de dónde más? También recibió también premios a mejor película y dirección en los festivales de Edimburgo, en Bangkok, de Atenas y de Montreal, entre otros. Así que... Lucía Puenzo es hija de Luis Puenzo, que es un director de cine argentino también. Los premios Ariel son de mexicanos. Mirá. ¿Bankock es la capital de Indonesia, era? Uh, creo que sí. Pero... Ya te dije. Cero en un... No, yo... La fotografía la tengo, pero creo que... El padre de ella es Luis Puenzo, que es miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. En el 94 participó en la redacción de la actual ley de cine que establece la autarquía del Inca, que es una forma de financiamiento, lo que le dio un impulso al cine nacional. Y bueno, durante el... Del 2020 hasta el 2022, fue presidente del Inca también Luis Puenzo. Y también él filmó una película que se llama La Historia Oficial, que recibió un Oscar en el 86. Así que, sí. Es una directora de cine muy... A mí me gusta mucho. Yo miré esta, miré Huacolda, y me acuerdo que había visto otra más, pero no recuerdo el nombre. Pero tiene mucho... La construcción de los diálogos. Cuando vos ves un realizador que sabe que es un buen guionista, te das cuenta en la construcción de los diálogos que está muy bien abordado. O sea, realmente tiene... Tienen como un desarrollo narrativo muy fuerte, muy sólido. Y esta película es una película que está buena porque para hacer que fuese en el 2007, aborda un montón de cuestiones que por ahí ahora están también, que tienen que ver por ahí con la identidad de género, con un montón de cosas, o cuestionamientos filosóficos, que para aquel entonces era como reatemporal. Estamos hablando de hace 14 años. Claro. No más. 16. Exacto. Creo que sí. Estoy más perdido. Sí, 16 años. Mirá, estaba viendo parte del reparto de la película, aparte de Darín, Inés Sefrón y Bertolucci. No recordaba que estaba Germán Palacios, mucho menos Martín... Bertuccelli, amigo. Bertuccelli. Yo también me confundí. Sí. No sabía que estaba también, ni me acordaba, mejor dicho, Martín Pirañansky. Ya un adolescente, ¿no? Sí. Igual parece... Es más grande de lo que aparenta. De lo que aparenta. De lo que aparenta. Bueno, Germán Palacios, Aileen Salas, y Carolina Pelleretti, que en un momento ya era modelo. Exacto. Yo hay un frame que veo que pasa cada rato que no sé, tipo no entiendo. ¿Cuál? A ver, ¿podés ir pasando a oro? A ver, amigo. No. ¿Cómo era la secuencia? Volvera, como que estaban cortando algo, no sé qué era. Ah, porque él es... Esos dos. El biólogo marino. El biólogo marino. Ah, claro. El nombre del personaje es Kraken. Claro. Le dicen Kraken. También los nombres, como te dice Santi, tienen, en la construcción del guión cinematográfico, tienen que estar relacionados también con lo que vas a abordar. Con lo que desempeñan. Bueno, precisamente en el caso de Darín, que es biólogo, le dicen Kraken, y el de Inés Fron, que es la chica, se llama Alex. Claro. Un nombre que puede ser tanto masculino como femenino. Es un neutro. Claro, como nombre. Ahí va. Buena data, güey. Sí, los nombres por ahí son fuente de información sutil. Eso te iba a decir. Sí, porque es como dice el Santi, añaden información implícitamente. O sea, no implícitamente, sino sutilmente. Esa sería la palabra. Es que es una especie de un índice. Claro. De darte cuenta para dónde se va a desarrollar el personaje. Capaz. Pero sí, una buena película. Un drama. Sí, una película bastante fuerte. Sí, una hora y media, una hora treinta y un minutos, para ser más exacto. Así que nada, si alguien quiere ver un poco... Buena duración. Disponibilidad. Está en la plataforma roja ahora. Ahí va. Así que la pueden encontrar ahí. Interesante, interesante. Bien. Para trabajar en facultades de sociales. Sí, aparte hay un comportamiento por ahí psicológico, vos que estudiaste psicología, que se genera en cuanto a grupos, que es con la cuestión esta de excluir. Sí, la estimulación. Exactamente. Sí, sí. Que eso está muy bueno porque es como que es un estudio casi psicológico o social, ¿me entendés? El comportamiento en una situación o con una persona que también tiene bastantes cuestiones de psicología está muy buena. Claro, se podía pensar así como una puesta en escena de medio del estigma que procede a tal cosa. O sea, en este caso, al hecho de... De este síndrome. De este síndrome. Yo tenía como hermafrodita, ¿puede ser? Claro, ponele. Que le preguntaba a Maren si era más o menos lo mismo y sí. O sea, eso puede ser que sí. Pero claro, más o menos todas las cuestiones a las que está atado, tanto para las significancias del síntoma para la familia, para la persona. Y aparte en primera persona, el grupo familiar, de qué manera tiene que abordarlo. Claro, lo abordas desde adentro. Claro, ¿me entendés? Entonces eso está buenísimo, que te lo pongan en primera persona eso, porque es una situación como que muy particular. Y también que por ahí muchos padres quizás se ven por ahí frecuentados en este tipo de situaciones y no saber cómo resolverlo. O cómo abordarlo sin... Habrá un dato de cuánta... ¿De índice de seis juegos? Yo creo que algo había leído, pero ahora no lo recuerdo bien. Ahora yo no lo tengo. Pero bueno, imagínate cómo lo aborda esta familia que directamente deciden, más allá por el trabajo de él, alejarse lo menos posible. Claro. Tipo, como no haya cosas que se enteren. La idea era esa. Era una estrategia de irse a otro lugar que esté aislado de la cuestión social, que no haya un vínculo. Claro. Y bueno, que no haya una... Y ella viviendo su adolescencia. Claro, claro. Empezar a que le guste a alguien, alejarse también por su condición. Claro, incluso hay un diálogo que dice algo de esto, amigo. Que dice, si soy tan especial, ¿por qué no puedo hablar con nadie? Claro. Entonces es como un diálogo refuerte, porque es como que hay una contradicción todo el tiempo, ¿me entiendes? Desde la cuestión paterna, desde la cuestión como hijo, desde la identidad, del género, y encima lo que dice Santi también, que justo en la adolescencia, y también es como que se plantea ahí el bien y el mal, cuál es la decisión correcta, cuál es la decisión incorrecta, qué está bien, qué está mal. Pero sí, es una peli para ver y para celebrar que es de cine nacional y que es de una directora de cine. Aparte es una película de 2007 que ya trabajaba todos estos temas, que ahora porque está todo muy deconstruido, está todo normalizado, por suerte, en el buen sentido, pero a qué voy con todo esto, de decir, che, loco, estaba en 2007 y ya está bajando data. Mal. Sí. Sí, para mí fue como re. Sí, eso no anda. Y aparte la lucidez con la cual la representa y la aborda a la película, para el tiempo, para mí es como muy, muy, muy lúcida. Muy atemporal, Lucía Ponce. Sí, te va a servir, como dijo Marian, con respecto a que vos estudiás psicología. Sí, sí. Vamos a hacer una sección así de psicología y la vamos a preparar juntos. Dale, dale. Porque te va a servir a vos también y a mí también, por supuesto. Pero sí. Bueno, pides. O ver la película y armarle el perfil psicológico a los personajes. Eso también. Eso a mí me enseñaban en secundario, en la materia de psicología. Sí, es medio paja porque después ya lo tengo ya medio automatizado y ya medio que le saco la ficha a los personajes y medio que después... Pero la película... Ah, sí, sos de ver las películas y de repente decís, oh, este es así, asá y... Sí. ¿No te saca expectativas de la peli eso? Sí. Sí, no te iba a mentir. Pero no, a lo que voy, por eso no te va a pasar, oh, mirá lo que es esto. Para mí debe ser un bode y que mirás la peli. Pasa que no, o sea, yo de por sí, yo no tengo canales en mi casa. No, pero... Desde el vamos, entonces yo como que... No hace falta tener canales para... No, no, pero que yo si miro peli cuando estamos comiendo en casa, tipo con mamá o cuando viene alguien, ¿viste? Y nada, yo sí miro la peli y todo piola, pero ya medio que por allá le empiezo a sacar la ficha, ¿viste? Y como que voy haciendo la relación de cosas y... ¿Pero no hay un género que te atraiga? Lo que pasa es que hay películas para ver con tu familia y películas que no. Claro, películas que quisiera, que me gustaba ver a mí, que me gusta ver a mí hoy en día, con mi familia era... Oh, otra vez esa, oh, es un botrio. Qué arco. Sí, yo... O con él esperando la carroza, la he visto millones de veces y la cruzaba, la dejaba. Claro. Y mi familia, ya la vimos, pero no te da para verla de nuevo. ¿Ya era de rápido y furioso? Las viejas. O sea, partir desde la uno hasta la... Cinco. Ni siquiera la cuatro que era... No, ni siquiera la cuatro. La tres que vendría siendo Reto Tokio. Está bueno salir... Claro, que para mí Reto Tokio era mejor de todas las... Está bueno salir de lo que siempre se ve. Sí. Porque por ahí te quedás con un cine que pesa, o sea, que te da una reflexión y que también te da... Te enseña. Sí. Básicamente. Yo siempre apunto a ese tipo de cine. Que incluso yo a mi vieja le hice ver un montón de películas. Esta película se le hice ver a mi vieja. Digo, a ver qué pasa, güey. Cada vez que dice. Es como fuertísima para una persona de la edad de mi vieja. Pero tu mamá no es muy grande. No, no, no. Pero no está acostumbrada a ver este tipo de peli. Y sí, fue como fuerte. No sé si está acostumbrada a ver... Lo mismo que las de Almodóvar. Las de Almodóvar son como fuertísimas, ¿viste? En serio, para mí son muy buenas, pero... Sí. Pero es como yo digo, por ahí el cine... Hay películas que por ahí hay gente que les cuesta más. Hay gente que les cuesta menos. Pero sí, hay que mirar cine que tenga... Que sea sólido, que sea un... No quiero decir un buen cine. Que tenga un contenido de eso, mía. Que no sea solamente tipo, no sé, miro la peli así nomás y queda... Exactamente. Exactamente. Así que eso era, amigo, lo que te traje un poco hoy. Yo pensé que vas a traer alguna de Tarantino. No, seguí con la línea de... Cumpleaños. De directoras de cine. De directoras argentinas, sí. Había dicho. Y también aproveché la oportunidad para traer a Lucía Puenzo, que es una directora nuestra. Así es. Bueno, hablando un poco así de cine y de Tarantino, hoy cumple 60 años, Quentin. Y analizando y anunciando que su última película, llamada The Movie Critic. Sí, ya algo había dicho. ¿Eh? Y que ese... ¿60 años tiene? Sí. Sí. ¿Qué pensabas? ¿Que tenía menos? No, más. Que todos quieren que haga más películas. Sí. Pero él quiere retirarse ya de la anterior. Con 10 películas, dice. Sí. Dice, la idea es cerrar su carrera con la décima película, pero parece que ahora la idea va tomando forma con la formación de este proyecto. Así que, bien. Veremos qué sucede. Lo hacía más grande, no sé por qué. Y 60 años, ¿no? Bueno, lo hacía más grande y 60, ¿por eso? 9, 8 me faltó. Sos un pibe, amigo. Nah, estás nuevo, boludo. Sí, él también. Tranquilo. Quedate tranquilo que él también. Si parece, pensaste que tenía menos, él también. Así que, bien, bien. Bien, Mariano con El Séptimo Arte y XXI. Si alguien quiere ver algo en cine nacional, esa es la recomendación de Mariano. Un drama, una hora y media, y ves un poco de lo que es, un poco del cine argento.